La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidida por Michelle Bachelet, se pronunció en contra de que las personas con discapacidad no reciban la misma atención médica durante la pandemia de COVID-19. Me han inquietado profundamente, dijo Bachelet, ante los informes de que la vida de las personas con discapacidad puede tener una valoración diferente al de otros pacientes durante esta pandemia. Las decisiones médicas, enfatizó, deben basarse en evaluaciones clínicas individualizadas y necesidades médicas y no en la edad u otras características como la discapacidad. Señaló que la información que se proporcione dirigida a este sector social tiene que estar en los distintos formatos que le permitan a las personas con discapacidad acceder a información veraz y confiable. La comisionada comentó que los estados deben tomar las medidas necesarias para que estos grupos de personas no se vean más afectados durante los cierres de cuarentena, pues muchos han resentido más el aislamiento social debido a las dificultades que enfrentan en su vida diaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.